El amor tocó a la puerta de la actriz, de la mano de un actor y reconocido youtuber chileno que es 14 años más joven que ella. Hace un par de días la actriz Sigrid Alegría hizo noticia por una supuesta pelea que tuvo con Jorge Zabaleta cuando compartieron pantalla, en la teleserie, Hippie, en 2004. Ante esto, la intérprete no demoró en responder y enterrar el rumor que aseguró no era cierto, pero esta vez la vida amorosa de Sigrid fue la que dio que hablar, ya que al parecer el amor habría tocado a su puerta nuevamente, de acuerdo al programa farandulero Intrusos. La actriz de 44 años tendría una relación con un actor y reconocido youtuber, Francisco Germain, de 30 años, Germain, más conocido en redes como, Faramaya, se hizo conocido por el video, Escuela para Zorrones y según el periodista del programa. Farandulero, Michael Roldón, El Nuevo y More de la actriz, Ferra esta publicación en Instagram, Zorrones que hablan tú vayas el video completo en www.youtube.com slash Faramala y Saigana at Faramelico con at Real called y at Jordana Rosa, Sara Camara y Correxión de color, at J.P. Morales, Prodición y Asistante de Dirección, at Andrea Sofía.Ocetira's Inmateables, Matanza Satirizables. Estudió teatro en la Universidad Finisterrae. Cuenta que su trabajo actual, donde es tremendamente talentoso, es una sátira a todo el mundo que lo rodea, que tiene que ver con los llamados zorrones, dijo el panelista. La conductora del espacio, Alejandra Valle, agregó que al parecer llevarían más de cinco meses de relación. Punto. Incluso, ambos trabajaron juntos en un video para mejorar los senderos del Parque Nacional Torres del Páin titulado, Tu mejor huella, esta. No sería la primera vez que la actriz de Casa de Muñecos está con alguien menor, ya que en 2015 pololeó con el actor Alonso Quintero, lo que causó revuelo por la diferencia de edad entre ambos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!